Ciencia y Tecnología, en Sieterías, tu canal. Actívate y participa. El reloj, del fin del mundo, ha situado a la humanidad a 90 segundos del apocalipsis. Esta herramienta simbólica que funciona desde el año 1947, creada por un grupo de científicos en Chicago, con el fin de recordar el peligro inminente que pueden representar los artefactos atómicos. Ahora la humanidad ha logrado un récord de peligros para ubicarse a 90 segundos del fin del mundo. Los científicos concluyen que cuanto más cerca se encuentre el reloj a la medianoche, mayor será el riesgo de que llegue una catástrofe que pueda eliminar la supervivencia de nuestra especie. Por ahora, así concluye el reciente informe realizado por los científicos atómicos. Esta nueva alerta preventiva se mantiene como un simbólico día en el que el reloj del juicio llegue a las 12. Es dirigida al público en general para temas relacionados a supervivencia y el buen desarrollo de la humanidad. También se tienen en cuenta las diferentes amenazas en el mundo y para nuestra civilización, temas que se mencionan como el conflicto entre Ucrania y Rusia, el deterioro de los acuerdos de manejo de elementos nucleares, la crisis climática, el calentamiento global, el avance de las tecnologías de ingenierías genéticas y el avance descontrolado de la inteligencia artificial, que podría llevar a la desorientación de la información o alteración de la misma. La hora del reloj del juicio final la fija el boletín de la Junta de Ciencia y de Seguridad de Científicos Atómicos. En esta se incluyen a los patrocinadores, que ya cuentan con nueve premios Nobel. En enero del año 2023, ya el reloj había sido fijado a 90 segundos para las 12, lo más cercano a la medianoche que se ha podido estar. En los últimos años anteriores se había mantenido a 100 segundos. Ahora se mantendrá a 90 segundos del fin del mundo. Los desastres naturales serían otra posible causa. Ahora es urgente para que todas las comunidades y gobiernos del mundo actúen unidos para evitar una catástrofe de proporciones bíblicas. Los científicos y expertos esperan que con las próximas generaciones también llegue el cambio. La Tierra enfrenta diferentes situaciones que ponen en alerta a la vida humana. Uno de los desafíos más contundentes es cómo regresar a la normalidad, ya que desde que se inició el conflicto de Rusia con Ucrania, ha iniciado una escalada en diferentes continentes y lugares del mundo. Así como la Franja de Gaza e Israel, ahora la pérdida de vida de tres soldados estadounidenses. Conflictos que también refieren a Venezuela y Colombia. La declaración del juicio final define que la ascendencia de destrucción continúan impactando y llevando al mundo dirección a una destrucción total. Ahora las grandes potencias, como lo son China, Estados Unidos, Rusia y otros, están invirtiendo en elementos nucleares, mientras que sus residentes aguantan hambre y necesidades. También se añade que en el año anterior, la Tierra experimentó el año más caluroso, nunca antes registrado en la historia. También enormes inundaciones, incendios forestales y otros desastres relacionados con el clima, que afectaron la vida de millones de personas en el mundo. Ahora se han acelerado los rápidos y preocupantes avances en las ciencias, de la vida y otras tecnologías destructivas. En el caso de los gobiernos, muestran débiles esfuerzos. Para controlar estos sistemas, este reloj podría alejarse de la medianoche. En este informe también se sugiere al respecto de cuál sería el primer paso. Y a pesar de los profundos desacuerdos, se manejan tres de las principales potencias del mundo. Estados Unidos, China y Rusia. Estos países deberán iniciar un diálogo serio sobre cada una de las amenazas globales y cómo controlarlas. En los niveles más altos, estos tres países deben asumir responsabilidad del peligro existencial que enfrenta el mundo. Estos países tienen la capacidad para sacar al mundo del borde de la catástrofe. Y tienen que hacerlo con claridad, valentía, pero principalmente sin demora. El Boletín de los Científicos Atómicos fue creado por primera vez en el año 1945, al ser fundada por miembro del Proyecto de Manhattan, luego de los impactos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Los impactos en Ucrania podrían ser la razón principal que llevó a mover las manecillas imaginarias en el año anterior, acercándolas al final, más de lo que nunca habían estado, aunque normalmente se actualiza el reloj cada dos años. En los últimos dos años han experimentado actualizaciones anuales debido a la pandemia y a los diferentes conflictos. Los conflictos en Gaza han exacerbado la situación en Oriente Próximo. Por esta razón, los científicos han decidido mantener al reloj a 90 segundos de la medianoche. Esta clase de fenómenos y conflictos también se relacionan a las promesas de la Biblia, que cada vez son más contundentes y firmes en su poder. Dice la Biblia en Salmos 92, Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Gracias por tu participación y por estar activos. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Un gran saludo, salud y bendiciones para toda la familia activa de Siete Días, tu canal. Salud y bendiciones, grandes éxitos. Saludos para José Galarza, también para Edwin Saldaña, para Daniel Pérez, Eva García, Isabel Gómez, para Gárgola. Salud y bendiciones para Franklin Bastidas, también para Javier Casanova, para Wely Argeniales, para Ramón Froncoso, Flor María Cárdenas. Salud y bendiciones para Marcelo, para Vilena Rodríguez, para Flor Ángela Andrade en Venezuela, en Managua, Nicaragua, para Daño Colateral. Salud y bendiciones para Elsa Secato, para Ana Elvira Fuentes Dager, para Justina Robles, para Gillo Águila Real. Un gran saludo para C.C., para Karen Andrea Pineda, para mi hermanita Francelia Reyes en México, en Los Ángeles, California, para Lalo Núñez. Dios te bendiga. En Cali, Colombia, para Cecilia Euse, para todos ustedes, bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas, compartas nuestra información. En 7 días, tu canal.